Y ahora estamos comunicados con Pablo Álvarez, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, fue viceministro de Educación en el gobierno del PP Mujica, y te agradezco, Pablo, por estar del otro lado. ¿Cómo te va, Pablo? Galeano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, hola, Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí. Ah, Pablo, ¿estás ahí? Sí, sí, me escucho. Bueno, perfecto. Bueno, estamos al aire. ¿Cómo andás? Ah, perfecto. Bien de bien. Bien de bien, muchas gracias por la comunicación y contentos por el acto de ayer y con este audio que ustedes están presentando. Sí, exactamente. Bueno, ¿dónde estás en este momento? En Montevideo. En Montevideo. Bueno, ¿y cómo está el clima? Porque estamos a veintipico de días de las elecciones, elecciones donde, bueno, por supuesto son importantes, porque son presidenciales, y además se suma la novedad, que también, corregime si no es así, pero se va a plebiscitar alguna reforma que tiene que ver con el tema de las jubilaciones, ¿no? Y eso está generando algún debate hasta interno dentro de las mismas fuerzas políticas. Contanos cómo está la situación. Este año tuvimos elecciones internas en junio, que son obligatorias para los partidos, pero no son obligatorias para las personas. Sí. Y eso hizo que el Frente Amplio tuviese una interna competitiva, quizás como no había hace algún tiempo, eso nos cuesta bastante, porque, bueno, para quienes conozcan bastante al Frente Amplio sabrán que el concepto de la unidad tiene un sentido estratégico para nosotros. Entonces, cuando tenemos que salir públicamente a diferenciarnos, nos cuesta bastante, pero fueron elecciones internas que tuvieron sentido, es decir, que los compañeros y las compañeras que estuvieron participando de esa interna pudieron marcar sus posiciones, presentar sus diferencias sin que claramente se pierda la naturalidad o la naturaleza de pertenecer al Frente Amplio. Y esto para nosotros, y perdón que haga esta breve presentación, pero me parece que es importante y ayuda también a entender algunos procesos políticos acá. El Frente Amplio primero decide su programa político, que lo decidió en diciembre en un congreso nacional, y luego recién define sus candidatos a la presidencia. Entonces eso también pone en una interna, como te decía recién, a que las bases políticas y programáticas de los candidatos que se presentan en la interna es la misma, ¿verdad? Pero bueno, resolvimos esa interna, quien salió ganador de esa interna fue Yaman Duorsi, y Carolina Cossé, que era intendenta de Montevideo, fue segunda, y si bien no estaba resuelta por el Frente Amplio y no estaba escrito, la fórmula se terminó consolidando con ellos dos, con Yaman Duorsi como candidato a presidente y con Carolina Cossé. Esa fórmula es hoy la que está, yo creo, consolidando la posibilidad de la victoria, y como tú decís, en un escenario muy particular para el país, porque es una elección que se da para nosotros luego de una derrota política en el año 2019, con un gobierno que nucleó a las fuerzas de derecha, de centro derecha y derecha en nuestro país, que tuvo en aquel entonces para triunfar, yo te diría dos grandes latiguillos, uno el de la seguridad, como era parte de la agenda de la derecha en América Latina, y por otro lado una suerte de anti-frenteamplismo expreso, transformado en plataforma, ¿verdad? Bueno, esos dos elementos formaron parte del actual gobierno, pero el Frente Amplio logró también resolver su derrota, pasamos por un congreso donde hicimos una valoración de autocrítica, es decir, primero tuvimos nuestro congreso de autocrítica, luego tuvimos nuestro congreso programático, y en ese marco que hoy nos estamos presentando, bueno, a estas elecciones que tienen esta particularidad, volver a competir luego de una derrota también frente a un gobierno de derecha que nosotros entendemos que, y en parte como se señalaba recién el discurso de Yomandú, ha sido negativo para los sectores populares en nuestro país. ¿Cómo están analizando ustedes desde Uruguay en el particular caso de Millet en la Argentina, considerando que somos vecinos claramente, y muchas de las cosas que pasan en la Argentina seguramente Uruguay las toma en cuenta, y así como nosotros muchas veces nos miramos con alguna suerte de envidia por cómo se desarrolla la política en Uruguay, ¿no? Cómo a pesar de diferencias importantes y sustanciales, bueno, hay diálogos, se llega a ciertos consensos que permiten que el país avance, y bueno, no tienen en apariencia por lo menos estos extremismos que se experimentan o se han experimentado últimamente en la Argentina. ¿Cómo están viendo ese proceso? Y decime si tiene alguna influencia en las elecciones que va a tener lugar dentro de 20 días en el país de ustedes. A ver, da para un ratazo de la conversación con esta pregunta que hacemos. Tenemos 10 minutos, qué lástima. Sí, por eso creo que toca justamente parte de la fibra más importante de la política, y es cómo se resuelven los problemas que se identifican, ¿no? Y esto me parece que es central. El efecto Millet. Mirá, en Uruguay, en las elecciones internas, los partidos que se presentan tienen que sacar al menos 500 votos para poderse presentar a la elección nacional de octubre. Sí. ¿Sí? Hubo un partido que se denominó Partido Libertario. Sí. Sacó 497 votos. Es decir, el efecto Millet picó pero rebotó, no se quedó, por ahora, ¿verdad? Sí. El discurso rupturista, yo creo que de Millet, y la polarización muchas veces que se evidencia también dentro del sistema político argentino, en Uruguay todavía no es un factor que rinda políticamente. Yo no soy de los que creen que las cosas nunca pasan, nunca llegan, los pueblos nunca deben desentenderse de los problemas que están ahí como una posible amenaza. Pero hoy es esa forma, no se ha expresado. Sí tenemos nuestra expresión vernácula de la derecha y de la ultraderecha, que es una expresión, te diría, más Villarruel que Millet, si me permiten ustedes la metáfora, ¿verdad? De tan clara por dónde viene. Claro, ¿no? Que es un componente a veces más nacionalista, militar, con una nostalgia y a veces un negacionismo de los procesos de autoritarismo y terrorismo de Estado. Bueno, pero no tan libertaria acá. El Estado es un sujeto que no puede ser omitido por nadie. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no tiene mucha incidencia el fenómeno Millet en la política uruguaya. Pero Argentina, Millet es el presidente de los argentinos y lo que pasa en Argentina para Uruguay es importante. Entonces, lo primero de la pregunta es, bueno, ¿cómo se llevaría, cuáles serían las relaciones que tendría Uruguay en un evento de gobierno del Frente Amplio con una Argentina gobernada por Millet? Y la respuesta es la mejor posible. Porque lo peor que pueden hacer los gobernantes es pensar que sus diferencias permiten o justifican el desentimiento entre los pueblos. Entonces, si pensamos que solamente podemos relacionarnos cuando nuestros gobernantes parecen patear para el mismo lado, estamos cometiendo un error estratégico. América Latina necesita procesos de unidad y de integración regional que supere el corto plazo y para eso tenemos que vincularnos bien. Y bueno, tendremos dificultades cuando vayamos a discutir el Mercosur, muy probablemente, pero Uruguay y el Mercosur tengan un sentido mucho más estratégico y más importante que el que le da Millet y tendremos que dar las batallas en ese espacio y tendremos, sin duda, también diferencias cuando pensemos la ubicación y el rol geopolítico de América Latina. Yo espero y aspiro a una política exterior uruguaya que no sea tan consecuente con la estrategia geopolítica de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, son realidades que también tenemos que asumir en ese plano. Así que espero que desde esa perspectiva la incidencia política en Uruguay sea escasa. Y la verdad que la derecha uruguaya tampoco se refleja públicamente en Millet. Hay simpatías, hay sonrisas, hay mensajes, hay simbología, pero tampoco se compra de alguna forma el personaje todavía en la política uruguaya por parte de la derecha. Sí se han comprado otros personajes, sí han apoyado a Trump, sí han apoyado a los sectores bolsonaristas, sí en su momento apoyaron también a la derecha colombiana y chilena, pero con Millet como que hay una distancia ahí quizás como de no contaminación, entiendo yo, por parte de los partidos de derecha en Uruguay. Claro, está bien, sí, con más prudencia frente a lo extremo dentro de lo que es los sectores de derecha, que vos bien describiste en otros lugares del mundo, bueno, pero Millet en este caso lidera claramente este otro sector. Bueno, te agradezco, fue sumamente interesante charlar con vos, sobre todo, más allá de los temas que son bien internos del país, rescato esta idea de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales que quizás se puedan adaptar a ambos gobiernos, en el caso de triunfar ustedes, en lo que es la relación bilateral, pero seguramente no va a haber coincidencias en la visión estratégica del país de Latinoamérica y de la integración regional de los cuyos protagonistas deberían ser justamente nuestros países. Me parece que eso es interesante y es un tema de debate muy profundo, muy serio y que va a definir en definitiva el futuro también de nuestra región en un mundo tan convulsionado. Así que lo dejamos, si te parece, picando, como decimos acá, para tratar en otro momento. Bueno, Pablo, vamos a restablecer el contacto en cualquier momento porque me gustaría charlar de nuevo antes de las elecciones, en unos días, para ver cómo sigue la cosa. Te mando un abrazo. Perfecto, un abrazo. Estuvimos conversando con Pablo Álvarez, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay.